Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un niño. Vives junto con tu madre, en una casa muy humilde. Puesto que tu padre los abandonó a una edad temprana, por lo cual desde chico, has tenido que salir a buscar el pan de todos los días, trabajando en la central de autobuses vendiendo estampitas, así como llevando mandados, recogiendo latas y cartón. El día de hoy irás a trabajar al mercado. Sales de tu casa, y te diriges con rumbo al mercado, puesto que el día de hoy pedirás trabajar, llevando fruta. Al estar entregando la fruta, una señora se te ha acercado, y te ha comentado que te pareces bastante a un nieto suyo, el cual no ve desde hace mucho tiempo. ¿A un nieto suyo? Así es. De hecho solía cocinarle a mi nieto, pero desde que se fue, ya no he cocinado para nadie. Siempre tengo mucho tiempo libre, y ganas de cocinar. Incluso te podría cocinar un pastel para ti. ¿En serio? Sí. Solo es cuestión de que vengas conmigo. Bueno está bien, pero solo una rebanada. Claro. Te va a gustar. Ocho de octubre 2006. Mercedes Argentina. Incidente. Y su sangre drenada para un rico. El caso de Ramoncito. Enviado por Oriana Lip. Eres un comerciante. Durante muchos años. Te has dedicado a la venta de productos alimenticios, de los cuales obtienes buenas ganancias. Gracias a eso y a tu esfuerzo, has podido comprar tu primera camioneta. El día de hoy tendrás que ir a comprar un poco de producto, el cual has traído del campo, con la intención de venderlo en tu local. Al llegar a tu local te percatas, que unos sujetos te esperan en la entrada de tu negocio, y no se ven muy amigables. Después de haber denunciado a la policía un intento de extorsión por parte de estos hombres, regresas a tu local y abres la cortina. Vaya. Tal parece que no me alcanzaron a robar producto, y ahora pagarán en prisión por tratar de extorsionarme. Llega el anochecer. Al estar a punto de cerrar, unos clientes han llegado. Lo siento pero ya es muy tarde y ya no puedo venderles. No queremos que nos vendas. De hecho vinimos a cobrarte. 11 de julio 2023. Toluca. Incidente. Por negarse a pagar extorsión. Locatarios son quemados vivos en su local. La central de abastos de Toluca. Enviado por Filómeno Díaz. Eres una mujer. Vives en una granja a las afueras de la ciudad. En esta granja has podido comenzar tu vida laboral, ya que tuviste que mudarte de otra granja en la que estabas, a esta granja. Laboras realizando distintas actividades, por las cuales obtienes alimentos así como un techo donde vivir. Pasan los años, y después de haber quedado embarazada, poco a poco comienza a acercarse el día del parto. Tu bebé ha nacido, y ha sido un varón. Después de que tu bebé ha llegado a los dos años de nacido, tus patrones te han comentado que les gustaría llevar a tu bebé, a un día de campo puesto que esto le vendría bien. Accedes a entregar a tu bebé, puesto que a pesar de todo, tus patrones siempre han sido buenos contigo. ¿Cómo va la casa el día de hoy jefe? Vamos bastante bien. Hemos cazado dos venados y una codorniz. ¡Perfecto! Jefe quisiera preguntarle, ¿por qué hemos traído al hijo de esa mujer? Ese pequeño es muy tierno, y pensé que traerlo de paseo estaría bastante bien, y le haría un favor a su mamá. Me pregunto para qué me habrán pedido a mi hijo. Supongo que lo han de haber llevado a conocer el río, o pasear por las montañas. Está lista la carnada. Así es señor. Así es. 1800 Estados Unidos Incidente Los bebés negros utilizados como carnada, para cazar cocodrilos. Enviado por Older Figueroa Eres un hombre. Recientemente te has cambiado de ciudad, en esta nueva ciudad. Podrás comenzar una nueva vida, ya que en la anterior tuviste muy malas experiencias, ya que un exnovia, te hizo una denuncia falsa, por lo cual tuviste que cambiarte de ciudad, ya que a pesar de que se demostró tu inocencia, preferiste dejar esa ciudad, y comenzar tu vida en una nueva. Has encontrado un nuevo trabajo en esta ciudad. Este trabajo, consiste en cargar contenedores en una grúa, los cuales llegan al puerto de la ciudad. El día de hoy tendrás una descarga de contenedores, muy importante en el puerto. Vaya. Los contenedores de hoy sí que estuvieron pesados, pero bueno al menos ya por fin estoy en casa. Después de haber pasado mucho tiempo en el baño, tu celular se ha quedado sin batería. No puede ser. Ahora tendré que cargarlo. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo levantarme? Creo que tengo que empujar más fuerte. 27 de julio 2023. Guangdong China. Incidente. Hombre termina expulsando su propio intestino, al pasar muchas horas en el celular mientras hacía del baño. Prolapso rectal. Enviado por Cornelio Miva. El día de hoy, quiero contarte una historia. Una historia que no trata acerca de aventuras, de hazañas, de heroicas proezas, las cuales algún hombre realizó en tiempos pasados. Quiero contarte algo que podrá servir a tu civilización, en este vasto espacio llamado universo. Mi tiempo en este planeta es limitado, ellos me han encontrado, y pronto entrarán a por mí. Desde la antigüedad, los dioses de las civilizaciones más remotas de la humanidad, convivieron junto a tus antepasados. Estos antepasados a pesar de ser humanos, sin acceso a la tecnología que hoy se tiene, contaban con conocimientos muy avanzados, los cuales habrían sido impartidos por seres provenientes de las estrellas. Aquellos seres se movían por la tierra, utilizando vehículos los cuales no necesitaban de alas, velas, o motores de combustión interna, como los que se fabrican en la actualidad. Estos vehículos, siempre son de manera circular como un disco metálico, pero nunca te has cuestionado. ¿Por qué nunca ves en movimiento a estos discos? Bueno eso se debe a que estos discos, no proviene de la tecnología humana conocida, sin embargo, yo puedo explicarte la ciencia detrás de estos. Debemos empezar entendiendo que los campos electromagnéticos, son quienes hacen esto posible. Ya que estos objetos no siguen leyes físicas, sino que siguen leyes no físicas. Estos objetos pueden mantenerse suspendidos en las alturas, gracias a que ellos son capaces de crear su propio, campo electromagnético toroidal, generando su propia gravedad. Ya que la gravedad, es la deformación en sí misma del espacio-tiempo, estos objetos, deforman el espacio alrededor de ellos, gracias a su campo electromagnético artificial. Este campo, les permite moverse a velocidades altísimas, en el espacio, en el aire, y en el mar. Ya que al estar dentro de este campo, las fuerzas G no existen. Así como la inercia, y el momentum. Y así es como esta hermosa, y grandiosa ingeniería, es capaz de moverse a través del espacio, y también moverse a través del tiempo. Ahora ya sabes cómo es que estos pedazos de metal, pueden viajar a través de la galaxia. El día de hoy has adquirido un conocimiento, el cual había sido censurado durante mucho tiempo. Sin embargo, he decidido compartirlo contigo, ya que de esta manera este conocimiento, iluminará a más personas en este mundo. Como puedes ver, mi tiempo en este mundo, está por terminar. Gracias por escuchar. 1966. Estados Unidos. Incidente. La clasificación de los OVNIs. Y el archivo Black Vault. Enviado por John Smith. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.